hola buenos días bienvenidos a mi canal y voy a enseñaros otra mochila de la fábrica elite bags una mochila en la cual siempre también llevamos nuestro material cuál es la tax es la mochila de elite bags esta es la verdad que muy buena en el sentido que también tienen los dos compartimentos separados aquí tenemos compartimento bastante amplio en el cual yo por ejemplo yo mi chaleco y llevo mis botas también tipo de arambelas vale lo bueno de esta mochila si os dais cuenta en la parte de acá uno tiene reflectantes y veis tiene aquí los respiraderos está muy bien porque así la verdad no conservan los olores y se queda la humedad ahí en la parte de acá la mochila compartimento más grande aquí veis podemos llevar también alguna toalla alguna cosa y acá tenemos nuestra mochila donde llegamos pues nuestros cascos veis la amplitud guantes mirar la amplitud que tiene nuestros plásticos de rescate mirar qué amplitud igual tiene los respiraderos vale si os dais cuenta aquí también tenemos un bolsillo interior en el cual podemos guardar calcetines calzoncillos cualquier tipo de material igual reflectante porque para por la noche si no vemos bien la verdad que está bastante bien vale la amplitud muy buena buena capacidad para guardar las cosas si os dais cuenta sobra espacio vale los refuerzos que tiene son muy buenos vale tenemos un bolsillo lateral vale si os dais cuenta también muy amplio donde llevamos nuestras gafas nuestras cuerdas vale bastante amplio nuestros guantes de rescate y luego tenemos dos maneras uno la parte de la parte de acá que podemos cerrarla y llevarla vale muy cómoda o podemos llevarla que también está acolchado y podemos llevarla bastante bien vale si os dais cuenta en la parte de abajo tiene los refuerzos y también los aislamientos habrá como 23 centímetros 4 de espacio para que no esté en el suelo vale esta es la mochila tac la tenéis en azul y en rojo vale si os dais cuenta mirar la comodidad y espero que os haya gustado es de la marca elite bucks y espero que os guste que le deis me gusta y nos vemos pronto un abrazo y hasta luego